Música Momento de vole, momento de hablar de Jujuy Vole, que terminó la fase regular y para charlar de esto, Gustavo Tolava, jugador del equipo, jugador de los Diablos Azules Trapo también, como le dicen sus compañeros, preguntarte, ¿qué balance haces de esta primera etapa en donde se terminó Calcuro en una posición que querían? Sí, la verdad que positiva el balance que hacemos, fue difícil, tuvimos un equipo con mucho renombre, lo sufrimos a afrontar, creo que podríamos haber escalado un poquito más, pero bueno, creo que el equipo joven y todo lo nuevo de Jujuy, del equipo, nos jugó capaz una mala pasada, pero creo que terminamos la posición que más o menos especulamos llegar. ¿Qué es este Jujuy Vole? ¿Qué es este equipo? Que uno lo ve y son muchos chicos, por ahí vos un poco más grande, vos la voz de la experiencia con quizás Mariano Muro, pero después muchos chicos y jujeños. Sí, es sorprendente la verdad, yo vivir con estos jugadores, la mayoría, 90% jujeños, y todo semillero de todos los clubes diferentes de Jujuy. Para mí es una grata satisfacción jugar con todos estos chicos, pero es difícil también a la vez, porque falta un poquito más de experiencia en algunos momentos de la fase de juego. ¿Qué jugador te sorprendió? Decíamos, tiene Jujuy por ahí puntos muy altos y también puntos muy bajos, pero ¿hay algún jugador que vos decís, a este no lo tenía tan visto y lo que hizo en la cancha realmente me dejó sorprendido? Con respecto a Jujuy y los jugadores jujeños, quien me sorprendió muchísimo, cómo entra la cancha, cómo alienta al equipo, es el libro Blas Aldelete y el armador Facundo Flores. La verdad que son chicos que no tuve la suerte de compartir cancha con ellos, pero me sorprendieron muchísimo. Y de los refuerzos, Marco Sonsini, la verdad que un jugador de 20 años tan corta edad, pero una experiencia terrible. Eso te iba a preguntar porque son chicos, o sea, uno los ve en la cancha, juegan, hacen puntos, hacen ganar al equipo, pero no dejan de ser chicos, 20, 21, 22, algunos 23, pero no pasan de esa edad. Sí, no pasamos de esa edad, la verdad que es un promedio de edad muy bajo, pero son todos estudiantes, es lo que yo digo, muy pocos somos los que estamos en el ruedo del trabajo, pero son casi todos estudiantes y chicos, y que asuman esta responsabilidad con esa cantidad de gente que te sigue, la verdad que es sorprendente. Se viene la zona con Vélez, está policial de Formosa, digo, este estudiante, ¿qué tipo de zona va a ser? ¿Qué ronda va a ser? ¿Cómo se van a jugar esos partidos? ¿Cómo lo imaginás? Bueno, estamos preparando el planteo para ver cómo jugamos con Vélez, que es un equipo, la verdad que con renombres importantísimos. Estudiante, bueno, como estábamos comentando, fuera el aire hat-trick, que te hace 30 puntos por partido. Y, bueno, policía de Formosa, que son jugadores de Formosa, hay que ver cómo se plantean esos partidos, pero vamos con todo el optimismo posible. Creo que tenemos un gran equipo que si alcanza una regularidad, que es la que queremos, podemos dar un gran batacazo. ¿Se puede? ¿Se puede clasificar? ¿Se puede dar el batacazo? Digo, ¿se le puede ganar a estudiantes? Sí, siempre. Siempre. Yo creo que el equipo demostró en muchos partidos, tanto de local como de visitante, que se puede. Siempre se puede. Tenemos jugadores que lo pueden hacer. Lo único que falta es la regularidad que te comentaba, que es de la edad, la falta de experiencia, pero si nosotros entramos con todas las pilas, yo creo que podemos estar para soñar. Me parece que la cancha de Jujuy le dio algo particular. Digamos, la cancha de Luján le dio un condimento especial a este equipo, a esta liga. Debe ser espectacular jugar con esa gente. La verdad que no hay palabras para eso, porque sentís el calor de la gente, está muy cerca nuestro. Llenar la cancha, yo creo que hasta que no. Queda chica esa cancha. Vamos a hablar de vos específicamente, estás jugando, estás recibido y estás trabajando. Me parece que el ejemplo para los chicos está en que se puede jugar, trabajar y estudiar. Sí, ahí lleva un apoyo muy grande de los padres, el esfuerzo propio, pero sí, de poder se puede, siempre hay tiempo. Pero creo que el mensaje es, si podés, metele para adelante, porque sí se puede. Te pregunto sobre el flaco Muro. Hoy la noticia habla de él, el deporte de Jujuy habla de él. ¿Qué dejó? ¿Qué es el flaco Muro? ¿Y quién será? Porque obviamente quedará en el recuerdo de todos. Mirá, en mi caso particular, la verdad que fue como un padre, en todo sentido. En amistad, en juego, en dirección técnica. La verdad que en ese sentido me saco el sombrero. Y para los chicos, yo creo que más que una despedida fue un momento de alegría que vivimos todos, porque recordamos día a día las anécdotas. Creo que cada jugador tuvo una anécdota con el flaco Muro. Y eso fue lo distinto de la despedida. Fue lo distinto que fue mediante risa, mediante fuerza, mediante amor lo que transmitió él, con sus errores, con sus aciertos. Pero creo que eso es lo que nos transmitió a cada jugador. La alegría dentro de la cancha y la amistad que puede llevar al volei. Vos por ahí viviste una etapa distinta del flaco en Sociedad Española a lo que es hoy la fundación. ¿Qué ves de este legado? ¿Qué ves del club? ¿Cómo ves el club? Bueno, es un esfuerzo grande creo que hizo el flaco al armar toda esta fundación Jujuy Viole. Yo cuando estuve en Española, hasta la dirección técnica de él era distinta. Así que creo que muchos jugadores nos vamos a involucrar en este legado que nos dejó. Y por supuesto los hijos para seguir llevándolo adelante, porque es lo que nos inculcó el deporte. ¿Cuánto ayuda una liga 2? Para el incentivo de un chico, para un chico que esté en la tribuna, ve y dice yo el día de mañana quiero estar ahí, quiero jugar, quiero ser uno de ellos. Y incentiva muchísimo. Lo he visto en todos los jugadores, todos los chicos que están presentes en la cancha, te preguntan cómo haces para entrenar, cómo haces para llegar. Y yo creo que es un incentivo importante para el jugador que se puede. Que se puede llegar, que no necesariamente porque entrenas en el barrio, porque agarra una pelota y te voy y las tiras para arriba. Se puede llegar, con sacrificio se puede. El volei de Jujuy me parece que sufrió un cambio, no sé si vas a coincidir con esto, desde que se jugó en la liga, con el flaco, ¿cómo lo ves vos? Yo creo que desde Jujuy volei, desde el momento de la española, cuando jugó liga con mujeres, todo llevó un cambio. Salieron nuevos jugadores, tenemos jugadores de mucho renombre, sin darte un nombre, Martín Quíngaro hoy está en UPCN, todos jugadores que fueron saliendo del semillero jujeño. Sí, evidentemente, algo bien hicimos. Entonces, creo que esto sí, promueve mucho más el deporte y sacan jugadores, que es lo importante, y del deporte. Por último, ¿te acostás en la almohada? ¿Soñás con el ascenso? ¿Se puede soñar con eso? Siempre se sueña, siempre lo tenés presente. La verdad que sería un regalo inolvidable para mí, que es mi última liga nacional, y para el flaco Muro, que es el que luchó para que estemos hoy jugando. Gracias. Gracias. Bien, la palabra de Gustavo Tolado, hablando de Jujuy volei, de esta liga del flaco Muro, del volei provincial, nos encontraremos en otro momento. Hasta luego.